Nos encontramos con la licenciada Ana Toshes Cruz. Ella ha sido graduada por excelencia de un orgullo UPDS. ¿Cómo te sientes en este momento? Bueno, me siento muy agradecida con el Señor, con la universidad, con mis padres, por todo ese esfuerzo, ese cariño que han tenido conmigo, que me han apoyado y me han inspirado a que pueda seguir adelante, a esforzarme cada día, a poder hacer de todo con excelencia, como lo dice la universidad. Laura, ¿alguna experiencia que hayas vivido y que sientes que vas a recordar en un futuro de la universidad? ¿Qué ha sido lo más bonito que has vivido? Todos los trabajos en grupo que hacíamos en la universidad, me acuerdo que cada uno cumplía un rol muy importante, todos nos complementábamos, todos apoyábamos a poder hacer un trabajo que sea de buena calidad. Me llevo eso, todos los recuerdos en esos tiempos de trabajos en grupo, trabajos en la universidad, en esos pasillos donde compartíamos tantas experiencias, me llevo en el corazón eso. Y por último, ¿a quién quisieras agradecer por estar este momento y sentirte tan feliz ya siendo licenciada? A mis padres y a mis abuelos que han sido mi apoyo incondicional de todo este tiempo, que han dado el todo por mí para que pueda seguir adelante, no solo económicamente, emocionalmente, me han apoyado al máximo. Entonces, les agradezco con el corazón el poder esforzarse tanto por la profesional que ahora soy. De mi parte, realmente, felicidades y muchas gracias por compartir este momento. Gracias.